Claro que sí, a partir de las 19.30 ya nos escuchan en San Francisco en la 90.7. Y a usted, señor Claudio Kander. ¿Qué le pasa conmigo? Dígame. ¿Qué le pasa? Ay, muchas cosas. Pero en este caso le quiero preguntar, ¿qué anécdota tiene? ¿Sabe que no tengo ninguna? ¿Cómo que no? No. No me diga que era un chico aplicado. Era muy aplicado. Por eso yo hoy festejo el Día del Maestro, pero sin... Sigue así como en algún comentario porque siempre fue muy prolijo. Tengo muy buenos recuerdos, pero portarme mal. ¿Qué pasó? ¿Se desbando después? Es que cuando uno deja la educación... Puede ser, pero no. Todavía, todavía. ¿Hizo colegio de cura usted? Hizo de todo. Curas, mosca, militares, todo. ¿De monaguillo? ¿Alguien le tocó hacer de monaguillo? A mí, mi amor. Yo iba a colegir con bosco. Yo hasta que, como siempre llegaba tarde, nunca más pude ser monaguillo. Hasta que me puse una vez borracho con el vino de misa y bueno, ya me dijeron. No, va a ser más monaguillo. ¿En la misa le pasó eso? No, antes de la misa, como ya nos vestíamos, descubrimos que estaba el vino dulce, que era vino moscato, y ahí le entramos a dar y con la edad que teníamos nos pusimos ahí nomás directamente borrachito. Sí, y ahí nos comimos, creo que una caja de las hostias grandes. No, 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 así corría. Qué bueno, eso es rico. Era rico, era como una oblea. Es lo que recubre, viste, los turrones, eso es lo mismo. Ah, dijiste como un bonobón. Exacto. Yo estaba buscando una foto, porque después voy a hablar de Lali, que me quiere copiar el look. Ah, sí. Ah, ella te quiere copiar. Bueno, Lali me quiere copiar, se aclaró el pelo. Pero después voy a hablar de eso, porque ahora viene otro peor. ¿Cómo? ¿Uno peor? ¿Usted dice que es peor? Esto tiene que ver... Yo la banco. ¿Qué no tiene que ver con usted, Coqui Ramírez? A ver, a ver. Y con toda la people que está al otro lado. Tiene razón la people. Tiene razón la people. En este caso, una decisión polémica que tomó Madonna para su próximo show. Atención con esto. La consigna que publicó en sus redes sociales decía lo siguiente. Este evento será una experiencia sin teléfono. No se permitirá el uso de celulares, relojes inteligentes, accesorios inteligentes, cámaras, dispositivos, todo. Un aplauso para Madonna. Excelente. Tome nota de la ubicación de su asiento antes de ingresar al edificio. No podrá acceder a sus boletos móviles después de escanearlos. Después del proceso de escaneo, todos los teléfonos y relojes inteligentes van a estar asegurados en bolsas especiales que se van a abrir recién al final del evento. Ah, me lo hicieron en Millonario. ¿Quién quiere ser Millonario? No, no, seguramente te dan una bolsita a vos misma con tu teléfono, pero le ponen un candado con un cierre. Sí, cosa que no lo podés abrir. Y no lo podés abrir. Claro, solamente va a haber áreas designadas dentro del show, dentro del estadio. Del predio. Del predio. Dentro del predio va a haber espacios asignados, designados para que vos puedas utilizar tu teléfono. Pero donde sea, donde se lleve adelante el show, nadie va a poder utilizar el teléfono. Es lo que vos mencionabas recién, cada uno con su estuche. Y algún boludo que lo deje con sonido. En la bolsita. Las bolsitas son vibres. Claro, que vibres. Y Andy seguro lo deja con sonido. Olvidate. Yo lo dejo y ya. Y Madonna, ¿quién es el pelotudo que tiene? Claro, cuando aparece Andy. Igual está muy bueno, le está haciendo un favor a la gente que va y que después se pierde el show. No lo disfruta. Bueno, ya había habido una polémica con Hernán Piquín, que creo que en medio de un giro de baile se había encandilado con las luces, el flash, el teléfono. Chicos, no, y a ver, sin ir más lejos, fuera de broma, Sergio Dennis que también dice que se encandiló y que sufrió esa caída. A mí me ha pasado de estar en escenarios altos y realmente te da miedo. Y una luz o un flash que de repente te ensegueció un poquito, ¡pik! te caes al piso. Yo creo que... Sí, diga. No, de hecho en Carlos Paz también hubo en el verano una obra que la tuvieron que detener porque había gente que le sonaba el teléfono. Claro, suenan tantos celulares. Aparte, escúchame, sos Madonna, sos la uno, si no lo puede pedir ella. Porque la tecnología avanza de tal manera que, claro, te filman, te cagan el show porque lo transmiten en vivo además por redes sociales. Y seguramente debe ser un show que quieren que sea material inédito para ellos después difundir y vender. Porque si no ya no tiene gracia, claro, ya no tiene gracia la cosa. Te van a ver a un show, si desafinas peor porque te escrachan. A Mariano Martínez me parece que fue el que se enojó a ver los periodistas y demás de la gente porque se enojó con uno del público. Y era porque le vibraba el teléfono, le sonaba el teléfono en cada actuación que tenía que hacer. Bueno, pero si te enojás, jodete. Porque, escúchame, estás pagando para ir a ver un show. Y es cierto, hay gente que tiene a la artista a dos metros, yo lo he visto, y lo ven a través del teléfono. Sí, sí, claro. Y como decir, en algún momento lo vas a ver a ese video. Semejante show creo que lo tenés que vivir en vivo y en directo. Es una cosa visual en vivo. Exactamente, no se va a volver a repetir. Total, seguro que después va a salir en video. Sale el video, claro, porque si no además se empieza como a caer la industria de los videos. Porque claro, vos ya lo ves grabado en tu celular, lo transmitís en vivo por Instagram. Es como que ahora transmitamos Fernet con Coque en vivo. No, eso no. Solamente las canciones. Así que afuera los celulares, mi amor. ¿Vos cómo lo vivís en tus shows? Y ha pasado, no, no, sí, a veces molesta. ¿Molesta? Pero a veces decís, ay, no tengo esta canción y voy a YouTube y encuentro que mis fans me subieron y las amo. Pero no, no, la verdad que sería mejor sin teléfonos. Sería mejor. Y porque vos ves que se están transmitiendo en vivo y decís, a ver, el que está en vivo se genera como una magia con el público. No solo a mí me pasa, cualquier artista, Madonna, estás ahí y de repente a lo mejor empiezan a filmar en el medio de algo que el que lo está viendo del otro lado no tiene sentido para ellos. Pero el que está presenciando, sí, le agarran a la mitad de algo y dicen, pero esto... O te tapan, cuando te tapan, que por ahí te levantan el celular y vos... Claro, claro. Entonces, es como que más allá de los ringtones, los sonidos, yo creo que tiene que ver también con eso, de imágenes exclusivas. O sea, me ha pasado de ir a shows donde no nos avisaban, una cámara, como si fuese una cámara de 4K de Canal 13, el show en vivo filmando y vos después le decís, che, pero pasame, aunque sea el video de mi show. Claro, claro. ¿Quién te autorizó a filmar? Salvo que sea circuito cerrado. Ahora, yo lo veo excelente. La gente puede opinar también. Excelente, ¿qué cosa? Que no permitan, en este caso, Madonna. Que no permitan y más un show de esa magnitud. Bueno, ahora que estuvo el fin de semana Pablo Londra en Córdoba, justamente una de las características del show fue que la tribuna parecía iluminada por la cantidad de flashes. Que le repartan un... Mira, a mí me pasó con Montaner, creo. Repartían encendedores en los puertos de los Orfeos. Bueno, es que nada de luz de celular era prenda en el encendedor. Luz cálida. Sí, claro, pero también prohibieron el fuego después de lo que pasó. Bueno, lucecitas LED. Claro, eso. Hay que repartir linternitas. Exactamente, una cosa así. Una linternita, una cosa así. Ahora, yo voy a hacer un servicio a la sociedad. Gente, yo les cuento, el tema del flash, más de tres metros no alumbra, así que no hace falta que estén en el show con la linternita prendida, con el flash prendido. Pero no saben. No, el flash es para ponerlo para decir, acá estoy, estoy grabando nada más. No creo que sea más que para eso. Para llamar la atención y para decir, acá estamos, como para hacerse ver. Por eso prenden toda la linternita, no porque llegue más. Salvo que sea un evento deportivo, hay eventos deportivos que piden el Boca River anterior, cuando se juega de noche, piden hasta una aplicación que te bajes y que titile todo el tiempo la luz. Cuando sale el equipo, todo el estadio titilando a la misma vez. Y eso es como un show lumínico. Usted se aviva, lo titila ahí o cuando termina el partido. Yo es como con el guiño. Digo, ahí anda, ahora no. Ahora sí, ahora no. Lo va probando, lo va probando antes. Mi amor, el ángel. Mientras tanto, recordamos las vías de comunicación. 351-859-0858 y desde San Francisco 90.7 se está escuchando. ¿Y si no otra vez? ¿Pulso? Claro que sí, si no otra vez de nuestra aplicación Pulso FM 95.1 nos buscás en el Play Store. Y después tenés algo que, no iba a decirlo, pero me ha pasado. He visto videos caseros de fans que, a ver, la gente, para explicarle a la gente, el artista va, canta, después ese material se procesa en un estudio, se afinan voces, se arreglan defectos y vos ves el DVD y decís, mira cómo canta en vivo, qué divino. No, no, señora, está todo procesado por un estudio con autotune, etcétera, etcétera, pero entras a YouTube y de repente ves un video sin procesar y escuchás que el artista que canta resulta que no canta. O canta tan mal que decís, ay, Dios mío, pero no vamos a dar nombres. Siga usted, Flavia. Vamos a seguir en este caso con los mensajitos. Me la dejó picando, Coqui. Después le digo, después el micrófono. Hola, chicos, buenas tardes. Feliz día del maestro Luis. Apliqué una técnica suya, aprovechar las oportunidades sin pensar a dónde ir de vacaciones. Les vemos el rumbo de Salta, Salvador de Bahía, a cuidar la casa de unos amigos. Me voy en dos semanas, ticket en mano, entrenamiento al gym y el 25 de este mes estamos por allá. Nos dice entonces Javier.